La sierva ceñía una larga banda de lienzo alrededor del talle fuerte de su ama. Cuando acabó el vientre de Asila, o lengua de morada, había perdido la ligera sinusidad ocasionada por la vida que crecía dentro de Asila. Luego la sierva le colocó la túnica y mientras lo hacía se lamentó. Parecía velar por ese niño más que la mujer que lo engendraba. —Mi ama —dijo—, esto no puede continuar por mucho tiempo apretando así al niño. Pero Molismos debía ignorar al niño que llevaba a Asila en sus entrañas todavía. —Cuando tú, anciana, me traigas la noticia que espero, podré desatarme —respondió Asila. Una de las esposas jóvenes, igual que ella, esperaba un hijo de Molismos, —también. Y lengua de morada debía conocer el augurio de los sabios. Cinco esposas había tomado Molismos durante su primer año como príncipe gobernante. Luego llegó a Asila y fue la última. Hasta entonces dos de aquellas esposas habían dado a luz y las dos veces fueron niñas que Molismos agasajó con obsequios grandiosos pero que enseguida entregó al cuidado de sus madres porque no eran hijas mujeres las que podían sucederle en el trono. Bueno, ahora otra de las jóvenes renovaba la esperanza del primogénito. —Por tu parte puedes estar tranquila —dijo la sierva. —Aguardaste la señal y concebiste en el día preciso. El que indicó el cielo de ti nacerá el nuevo príncipe. —Asila ablandó el gesto de su rostro. —Así es bueno verte, mi señora —continuó la sierva. —Sonríe un poco y descansa. Es muy posible que esa mujer lleve otra en su vientre. La sierva salió. Asila se recostó sobre almohadones en una estela fresca. Su hijo tenía que ser el primer varón nacido de Molismos, destinado a heredar el trono del Valle Dorado. Si eso ocurría, todo dolor quedaría saldado y la sangre retornaría a su rueda. Para Asila resultaba difícil sobrellevar la compañía de otra vida en su cuerpo porque tenía el hábito de la soledad. Engendrar al primogénito era un deber que Asila cumpliría con tenacidad, pero sin alegría. Cuatro soles después la sierva entró a la habitación. Lengua demorada no necesitó hacer preguntas. La anciana delataba en su semblante las peores noticias. Engendra un varón. Un niño que nacerá... Asila se demoró en su dolor. Nacerá antes que éste. Sí, ama. Los sabios lograron hallar en el cielo el rastro de esa concepción. Ellos aseguran que nacerá un príncipe. Y el propio Molismos lo ha sabido. Oí decir que le han obsequiado a su joven esposa unos pajarillos diminutos, de esos que cantan como llovizna sobre láminas de oro. Otra iba a dar a luz un varón antes que ella. Asila emitió un sonido afónico más parecido a un lamento que a una palabra. Perdóname, suplicó la sierva. He hablado sin prudencia. Esa tarde la joven esposa de Molismos descansaba sus piernas en el estanque. La mujer se contaba entre las de mayor belleza con sus párpados, ligeramente más oscuros que el resto de su piel, y los dientes muy blancos y lustrosos. Estaba desnuda, salvo por un paño liviano atado por debajo del vientre que ella había levantado para descubrir sus piernas, y cantaba, procurando imitar a las aves que su esposo le había regalado. Sería madre del primogénito del príncipe. Nada mejor podía desear. Giró cuando oyó pasos a sus espaldas. Asila y su sierva llegaban por el sendero. A diferencia de su trato habitual, lengua de morada le sonrió con gentileza. Luego ella y la anciana se sentaron a orillas del estanque. Al cabo de un rato de silencio, la joven saludó para marcharse. Entonces Asila habló al oído de su sierva. Dice mi ama que le satisface saber que serás madre del primogénito. Aquellas buenas palabras obligaron a la joven a continuar la conversación. Sabía sobradamente que lengua de morada hablaba con molismos como se habla un igual. Y el príncipe podía enfurecerse si llegaba a saber que Asila había recibido desprecio cuando brindaba amabilidad. Agradezco tu contento, señora. Mi ama ya no está en disposición de engendrar. Es por eso que saluda con tanto agrado este nacimiento. Todo lo dijo Asila a oídos de la sierva para que nadie pudiera afirmar que había escuchado una sola palabra de su boca. Mientras hablaban, la sierva sacó un envoltorio que colocó sobre su falda. Con dificultad, a causa de sus dedos torcidos, desató el nudo que lo ajustaba y comenzó a comer golosamente. —¿Qué tienes ahí que tanto te relames? —preguntó la joven sintiéndose con derecho a sonreír y a preguntar. La sierva de Asila se golpeó la frente. —¡Ay, disculpa, pequeña! Debí pensar que para ti todo se transforma en deseo. —¡Pruébalas! —¡Pruébalas! —extendió la mano. —Son confituras que yo mismo hago con menta y leche. —La mujer comió con gusto los dulces que le ofrecían. —Pregunta, mi ama, ¿cuál será el nombre del heredero que llevas en tus entrañas? —Su nombre... —La respuesta fue dulce como la saliva. —Se llamará Yoko Yatsin. Dice, mi ama, que es un buen nombre para quien ocupará el trono del País del Sol. —Esa misma noche. Asila buscó a su esposo. Hacía ya varios soles que no hablaba con él y apenas lo veía. Molismos sonrió con franqueza al verla llegar. —Estás feliz —dijo Asila— y Deb tartamudeó su mentira. —Debemos estarlo, ¿no? Molismos la abrazó. —Creí que te sentías menoscabada —dijo Molismos. Pero Asila se veía tan calma y tan lejos de cualquier rencor que Molismos comenzó a hablar como lo hubiese hecho consigo mismo. —Comprendes, Asila. Pronto nacerá el que va a continuar mi sangre y mi reinado. Él será fuerte y bello como lo es su madre. Y yo aún tendré tiempo de forjarlo para que crezca parecido a mí en sus intenciones y en su fortaleza. Tú y yo le enseñaremos a jugar Yokoi. Será el más grandioso jugador del reino. También le enseñaremos acerca de los códices sagrados. Tú y yo, Asila. Solamente tú y yo podremos enseñarle. Molismos del Sol estaba exaltado y no reparó en el rostro de lengua de morada. —El primogénito fue concebido en un justo momento. Nacerá en medio de una victoria. Así le intuyó, tras las palabras de su esposo, algo mucho más grande que un niño. Y le rogó que se explicara mejor. —La guerra en las tierras fértiles tomará un nuevo rumbo, uno que Tungur no espera ni imagina. Lo concebí con la ayuda de Flauro, el enviado de misáyanes. Y lo soñé a solas durante estos días en espera de poder decírtelo a Asila. —¿A qué te refieres? —Las naves que han llegado son suficientes como para enviar una flota que navegue hacia el sur. Llegaremos por mar a los confines. Aquella es ahora una tierra de mujeres y niños, de ancianos y hombres enfermos, que conquistaremos cantando. Puedo ver la expresión de Tungur, hijo de Dulcancel. —¿Imaginas a los guerreros Gus y Wilkes avanzando hacia el norte, cuando sepan que en ese mismo instante sus hijos y sus mujeres son arrasados por los siderecios? —¡El ejército del venado llorará por las noches! —¡Y así, quebrantados en su ánimo y encerrados en el centro de estas tierras, los derrotaremos para siempre a Asila! En ese momento flauro, el enviado de mis sáyanes, irrumpió con brusquedad en la amplia sala. —¿Qué sucede? —inquirió Molismos. —¡Es tu esposa, Molismos! —¡Cayó vencida por fuertes dolores! —¡El niño es un charco de sangre! El príncipe miró a Asila para que ella le dijera que no era cierto, que no estaba pasando. Pero Asila no pudo responderle. Molismos del Sol salió de allí para ver por sí mismo lo que ocurría. Flauro y Asila se quedaron solos. El capitán de mis sáyanes y Lengua de Morada no querían lo mismo. Pero ambos necesitaban a Molismos y se disputaban su confianza. —¿Nada sabes lo que le ocurrió a esa joven mujer? Con esa pregunta, Flauro rasgó las apariencias que ambos sostenían cada vez con mayor dificultad. Uno y otro se reconocieron enemigos con la mirada. Después de eso, Asila fue la primera en sonreír. Saludó al capitán de mis sáyanes y... Se marchó.